Como gobierno tenemos que poner a disposición de la ciudadanía el texto completo, tener a disposición toda la información, ¿cierto?, para pasar de la etapa a las fake news, al voto informado. Un fiscal colapsado con 1800 causas promedio, que es lo que lleva un fiscal hoy día. Ya, pero pongamos un alto ahí. Sin defensa no hay justicia, eso es un principio que todos estamos de acuerdo. Esto se resuelve con una defensoría de las víctimas. No solo con eso, en parte que estaba en la Constitución, en el proyecto de la Constitución, que fue rechazado. Que estaba en la Constitución, en el proyecto de la Constitución, que fue rechazado. Y que, sea cual sea tu posición, si te gusta o no te gusta, pero lo hagas, construyas tu opinión en función de una fuente real, ¿cierto?, de lo que está efectivamente y no de lo que no está o de lo que dicen que está en el texto. Ah, sí.